El propio consejero de Agricultura ha manifestado el ofrecimiento que las organizaciones agrarias han hecho al departamento para ayudar, para colaborar con los ayuntamientos en materia de desinfección, fundamentalmente de las vías públicas de nuestros municipios. Vamos a elaborar un protocolo desde Protección Civil para facilitar precisamente a los ayuntamientos y, en colaboración con, a través de las cooperativas, para detectar que no haya ningún municipio que se nos quede desierto, es decir, que podamos llegar a todos los municipios a hacer un protocolo articular, un mecanismo que ayude con los agricultores y con los medios que se están planteando a la desinfección de nuestras vías públicas.